Y eso sí me lo marco, es que ves, me bravo, estás meto. Dimitri, evite luz, que... Para ti, me da más el dúo. No hay una, pues si me da más el dúo, es que... ¿Para la red, tío? Ahí. ¿Tú a la espada de un estado? Ok, en el espacio me trajo. ¿Ule mamás o león? No, 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 no. No, 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 no. y sí y está y ya tiene un Youtube canal si queréis ver he hecho otros 3 ha 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 Chau, es que es un Youtube Si ? ? ? ? ? ? ? ? ? no se vayan si me estoy detenido si nos vemos en un video ya si nos vemos en un video ya ya vio ya ya sabrón si te lo haré ah ahora veas el video ya te lo haré ya te lo haré si te lo haré si te lo haré que si te lo haré Hazlo así, hazlo así a ahí, así amén. ¡Vaya! Es esto es el símbolo. ¡Lloytas! Siendo el primero. No, me maestro aquí. Saben, tengo una idea. Me voy a poner el búr. ¿Y el búr? ¿Pero no quieres darle al escámbito? ¡No. ¡Bien! ¡Nos vemos! ¡Gracias! y está de arriba ¡amá! ¡veme, no! no sé, ¿qué hago? es un volumen mi alma ¡no no, mi alma! ¡sigerj! ¡porque pogo! ¡porque pongo pongo pongo! ¡máranca! ¿porque pogo? ¿porque pongo? ¡Suscríbete! ¡Poco! 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 ¡Lo empezamos! ¡Nos vemos. ¡No me lo mató! ¡No me da, no me da, no me da. ¡Esto tiene ganas! El baja también ¡Uuss un presurio en COL dr18co! ¡ LOL! ¡Venga, Julio! ¡Venga esta, porque nos enfaitamos! ¡Venga esta a la asamblea! ¡Venga las venlas! ¡Venga las nojas! ¡Venga esto! ¡Hemos un gran pecado! ¡Hay un alt sitio donde queremos tres jugadores! ¡Erika esta yes! ¡BRAVOO! Y... ¡Hasame! Él su nombre es Dimitris, ¡500! ¡Oh! ¡No, no, no! ¿Pero cómo se está llegando? ¡Oh! ¡Hillare, Poco! ¡Ay, si me ha un poco! Ya te lento. ¡Muγla, ¡Hristo! ¿Por qué? Ya te llicione cada año. No, ya te llicione el 17, ¡hasame! ¡Es una caja! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Le queremos que se hacerme! Ya te va a dejar de irme. ¡Vres, ¡ahí! ¡Ah, qué onda cuando jugamos nosotros mismos! Si me quedo en un poco... 30... ¡o un poco! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Flip! ¡Ah! ¡Eso es algo que no me quiera! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Pero invita la mano! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! 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 ¡A la mano que está haciendo la mano! ¡Ah! ¡Ah, no! 25 horas Heeeeh... ¿está bien? En Apex Hírtame piso O marcos me piacen ¿dónde tengo? ¿qué me piacías? El Brito Me piacen el Brito El Brito Échee, la dita no sé, básicamente lo que hago con todo el mundo en el primo Háte una apexo, me doce Y ahora una apexo, me doce Ahora los 2 son menulos ¿Siguera, no? Sí, chybaระpe Efendimiz分享 mi favor fertilizado de mi favor Robert Me 안 peacefully rat пять Estamos en rector de mi favor Estoy en rector de mi favor Pero espero que quiero Bien pero podemos hacer una video de video de lleno flor Sí, gracias Lo voy a hacer Oh, yo quiero ¡Qué car show! ¡Qué caritos! Úciles Oh, qué car Gods no me alegres no me alegres no me alegres no me alegres yo se siente ¡que rosa! la es la el aproximación ¡fue, es la comienzalía! ¡vue, es la comienzalía! ¿qué te haces? ¡no! ¡no! No vale todo. No, 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 no. ¡¿Por qué no he llevado? ¡¿Por qué no he llevado esto? Hay una shimpo. ¡Vamos a la respuesta! ¡O en su resorte! ¡ ¡Papapapam! ¡Papam! ¡Papam! ¡Que es no pez fuerza! ¡Sí! ¡Vamos a la espada! ¡Vamos a la espada! ¡Vamos! El pezado se hace un último. ¡Vamos! ¡Vamos tenemos todo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a derramar de mi duro! ¿Qué hace lo pezado?! ¡Aplausos! ¡Obedo en brito, es muy lumbido! ¡Aplausos! 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 ¡Qué pezco! ¡ lagaто en brito! ¡Aplausos! ¡Y esta pezco! ¡Piega, pique, pique! ¡Piega, pique! ¡Piega, pique! El que te contamos, el ninja, el que te contamos. ¿Quién es el ninja tú tú? El ninja, aquí, ¿dónde? ¡Pum, pum, pum, pum! ¿Ego a mí el ninja? ¡Ninja, no! ¡Oye, qué debe de estar en un ninja! ¡Vadre, escutúchame! ¡Vadre, escutúchame! ¡Oye, oye, oye! ¡Escutúchame! ¡Mervo, la gala! ¡Nee! ¡Rae, el ninja, no me escutúchame! ¡Soy Fortnite! ¡Escutúchame! ¡Ninja! ¡Escutúchame un ninja por la luz! ¡Sí! ¡Oh, my! ¡Ah, me escutúchame un ninja! ¡That es un niño! ¡Ahhh! ¡Muchemos, ¡vadre! ¡Porque es tan inteligente! ¡Vadre! 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 ¡Escutúchame unolar por elMaster o dari立th Verno y no miramos! ¡You ok! ¡imp cựcame un payment me everything! ¡Vadre! ¿Qué es el Alaxio Account? ¿El Alaxio Account? ¿Nasas dume de metá? ¡Quítame piso que es ninja! ¡Oh, bueno vos! Que todo el Alaxio Account es más lejos. ¿Qué te muestran? Todo se quita burla monota lecho en delice, poli tijeros. Esto, todo lo nomás me llamé a mi ninja. ¿Pues te llan un puto aliciano? ¡Zara! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver que es un Legend. ¿El Alaxio Account es la de Polática? ¡Vamos! 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 ¿En qué tal pasan solo? No projects con un rey Otros trajes todos los goles Hey, están los лучos ¡Vas, las tu allora! ¡idelio solo! ¡Los de ahí! ¡Los los super! ¡Los prepar式as por plexava mas! ¡Si apoyas lvlada! ¡Si me pantan! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Vamos con los minges! ¡Puede que tienes en la parada! ¡Eso les dejamos de dar a todos! ¡Eso me pucаты sin! ¡No es lo que os pucаты. ¡pable de que es que os pucatos! ¡ jamás en la carnava! ¡Cuál es el de arriba! ¡As nada me pucato! ¡Pنا, mi amor, pucato! ¡Ponemos! ¡Ponemos! ¡Ojalá, olay! ¡Eso es de la parada! ¡Eso es de la carnava! ¡Ah, vamos a darle! ¿De qué pucato, pucato? ¡Pucato! ¡Maldita el robot! ¡Maldita el robot! ¡Maldita la vida! ¡No, no me acuerdo que la vida de la vida! ¡Maldita el robot! ¡Maldita la vida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiene la vida! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Đυράμ米, chill 1942 Είναι πολύ δύναμη. Φυλίστε λίγο. Έλα. Έχω μια ιδέα, μη ισχυραμένα. Ρε, μακωνί, σγουρά. Απüp καθή. Όαι, μη μακώνι. ¿Qué piusan me cifre? ¿Te veo que está haciendo nada? No, eso es un año. ¿Ves a mes pibes? ¡No me rívidas! ¡No me rívidas! ¡No me rídrán! ¡No me rívidas! ¡No me rívidas, pues te puse! ¡No me rívidas! Estamos abusivos, así es lo que hay que... ¡Y mira, ¡no te puse! ¿por qué se dicen aquí? ¡Pem! ¡Pem! Ay, me 격 el árbol ¡Ay, si estás tío, había el árbol! Me c일o pods Baby, me ccoo Me ccoo Qué� 힘 a ver si, me break Ay, me ccoo Pero intervenen Increíben ¡Ay, me ccoo! Me ccoo Me ccoo Me ccoo Me ccoo Me ccoo Me ccoo Cuoco Me bipolar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa rosa? ¿Qué es eso? ¿Tienes los jugadores? ¿Tienes los jugadores? No, es tu tal vez, no es tal vez. ¿Puedes ver si lo que puedes ver en mi canal? ¿Puedes ver? No, 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 no. Una vez se me aceré 100 bobos. ¿Acenderás una vez 100 bobos? No, es 30. No, 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 no. ¿Tienes algo así que me aceré? Yo creo que algo que me aceré. Ahora me aceré. ¿Tienes algo así? No, no, no. Vamos a ir para el colegio. No, no, no. No, no. No, 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 no. Y ahora, no. ¡Aaah! ¡Aan pezú! ¡A 5000 bebés por el colegio! ¡Aaah! ¡Belé, mi! ¡Aaah! ¡It me esperé! ¡Ego lo asido! ¿Lo dan? ¿Qué es el dinámico? ¿Ya se debe en los colegio? ¿¡éprende en mi colegio? ¿Estás seguro? No. No soy el nub post. ¡Bien! ¡Etitle! Estuvimos que tenemos nub post. Y... ¡Ey! 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 Ya Great! абes! Ya los doyos en el 5 ¡DeTemp! ��o el a Team 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 Hemos una armada Team Si, vamos a ir para ellos ¡Voy a favor! ¡Voy a favor! ¡Voy a ser el dinamio! ¡Voy a dar uno! No me sé qué hacer ¡Voy a dar mi equipo! ¡Voy a los que nos pierden! ¡Voy a los que nos pierden! Yes, está que ya estoy tomando Contacti La victoria ¿Es hasta kité? Pues ya no tío Let os damos en otro video Bye bye